Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por cuarto año consecutivo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Comité de Damas Voluntarias, en coordinación con Radio Universidad y la Coordinación de Sociedades de Alumnos, emprendió la colecta anual Juguetes y Sonrisas, con el objetivo de acumular la mayor cantidad posible de juguetes para niños de escasos recursos. La colecta inició el pasado 22 de noviembre, pero se realizó un cierre masivo este viernes 6 de diciembre, en la Plaza del Ángel, donde el objetivo a alcanzar fue un kilómetro de juguetes. En esta ocasión, se superó la meta del año anterior, que fue de aproximadamente 7.200 juguetes. Lo recabado será entregado a los niños de la periferia de la ciudad, niños de albergues y orfanatos, así como en distintas comunidades de la Sierra Tarahumar. Dentro de la temporada 3-2013, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ofrece el concierto Alegría Navideña. Bajo la dirección del maestro Raúl García Velázquez, solista y coro de la Unzoach, ofrecerá a los chihuahuenses el concierto acorde a la temporada, del 9 al 13 de diciembre a partir de las 8 de la noche, en el patio central de Palacio de Gobierno, en la Catedral de Chihuahua y en los templos Santa María Reina, la Trinidad y la Divina Providencia. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique C. Áñez Aens, en compañía de la joven María Larruela Fernández, recibieron de manera simbólica, de manos del gobernador, licenciado César Duarte Jaques, la beca Educación Superior del ciclo 2013-2014, la cual fue entregada a los representantes de 26 instituciones públicas de la entidad. De esta manera, el gobierno del Estado y la Federación sumaron una bolsa de 155 millones de pesos para beneficiar a 14.952 universitarios de 26 instituciones públicas de la entidad. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Investigación y Postgrado, llevó a cabo la entrega de reconocimientos e incentivos económicos a 82 profesores en tiempo completo que forman parte de 25 cuerpos académicos, todos ellos con perfil PROMEP o miembros del Sistema Nacional de Investigadores. De esta manera, el total de los incentivos económicos asciende a 2.950.000 pesos en total que fueron distribuidos en los cuerpos académicos que pertenecen a 9 de las 15 unidades académicas de la UACH, 8 cuerpos académicos consolidados y 17 en consolidación. Este 8 de diciembre, la Universidad Autónoma de Chihuahua celebra su 59 aniversario y para esta ocasión, el Consejo Universitario celebrará sesión solemne el martes 10 de diciembre a las 8.30 horas en el Paraninfo Universitario. Al evento, acuden diversas personalidades gubernamentales, educativas, sociales y de la iniciativa privada, quienes compartirán con los universitarios el festejo por casi seis décadas de luchar para lograr y lograr para dar orgullo de ser watch. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua.